Gestión de Proceso de Configuración del Software La gestión del proceso de configuración del software se divide en seis etapas. Gestión de proceso de la configuración del software Identificación de la configuración Control de la configuración del software Registro del estado de la configuración Auditoría de la configuración del software Gestión de lanzamiento y entrega Gestión de proceso de la configuración Esta se divide en cinco fases. Primera fase, contexto de organizaciones para configuración del software. Segunda fase, restricciones y consejos para configuración del software. Tercera fase, plan de configuración del software. En esta tercera fase, hacemos un paréntesis para mencionar las subfases con las que cuenta que son Organización y responsabilidades, recursos y calendario, Selección de herramientas e implementación, control de progres e interacción. Cuarta fase, plan de gestión de configuración. Y quinta fase, seguimiento de la configuración del software, que contiene a su vez medidas de configuración del software y auditoría. Identificación de la configuración Al hablar de la identificación de la configuración, estamos hablando de una práctica que nos permite implementar buenos procesos, que garantizarán un adecuado control del cambio durante el ciclo de desarrollo de un sistema. Algunas de sus ventajas son Controla los cambios para mantener la integridad del producto. Asegura que el producto de software no se pierda. Controla sistemáticamente los cambios de un producto. Las siguientes son algunas de las fases de la identificación de la configuración. Identificar elementos a controlar, que a su vez se divide en Configuración del software, configuración de elementos, relación de elementos, versiones software, línea base y adquisición de elementos. La segunda etapa es biblioteca del software. Control de configuración del software El control de configuración del software está dividido en tres fases. Petición, evolución y aprobación de cambios. Este se subdivide en tablero de control de cambios y procesos de petición de cambio. La segunda fase es implementación de cambios, seguida de desviación y remisiones. El registro del estado de la configuración se divide en dos fases. La primera es la información del estado de la configuración y la segunda, informe del estado de la configuración. Ahora es necesario que hablemos de auditoría de configuración del software. La auditoría se divide en tres fases. La última fase es la gestión de lanzamiento y entrega que contiene la construcción del software y la gestión del lanzamiento del software. Según lo descrito anteriormente, podemos decir entonces que programar sobre la marcha, aunque muestra resultados más rápido, no es lo ideal, ya que el riesgo de que se presenten errores del software en conformismos por parte de los clientes y programadores es muy alto. Entendiendo esto y basados en los principios del proyecto SHUVOK, cuyo propósito es que sistemáticamente se controlen los cambios de configuración y se mantenga la integridad y la trazabilidad de la configuración a lo largo del ciclo de vida del software, nuestro equipo para lograr un avance significativo en el diseño del punto de venta ha implementado inicialmente la etapa de gestión de la configuración. Esto ha permitido, según la tercera fase, plan de configuración del software avanzar en tareas como organización y responsabilidades, recursos y calendario, selección de herramientas e implementación y control de proveedores e interacción. Actualmente estamos trabajando en las etapas de análisis y diseño, revisando constantemente la fase de gestión de la configuración para lograr el objetivo planteado. Desarrollar una aplicación para darle solución a los registros diarios de un punto de venta. ¡Suscríbete al canal!